Bienvenidos al Centro de Informaciones de RTW24 en Bogotá, Colombia. Soy José Arnaldo Mujica y a partir de este momento pues las informaciones más destacadas de la Nación. Aunque el día de hoy vamos a iniciarnos con otra situación que no vincula directamente a Colombia y es la situación en Cataluña. Todos los medios informativos de la Nación hacen referencia de este tema por ello nosotros decidimos también darle una cobertura a esta situación. Tras declaración de independencia de Cataluña, Rajoy destituirá a Puigdemont y disuelve el Parlamento. Además, el presidente del gobierno español, quien calificó la jornada como un secuestro inadmisible, anunció las elecciones para el próximo 21 de diciembre. En el caso de RCN hacen referencia de seis titulares respecto a este tema. ¿Qué viene ahora tras las declaraciones de su independencia? Barcelona y miles celebran la independencia en Cataluña. También comunidades internacionales se manifiestan en contra de la declaratoria independentista en Cataluña. El Estado de Derecho restaurará la legitimidad de Cataluña, lo dice Mariano Rajoy. También el Senado de Español autoriza al gobierno a invertir en Cataluña. Y el Parlamento de Cataluña pues declara la independencia regional, que sería la noticia matriz que desencadenó todo esto. En las redes sociales hablan también de la misma situación. De hecho, Julian Assange es una de las personas que se ha pronunciado a favor de este tema, saludando muy positivamente lo que se generó el día de hoy en Cataluña. Por otro lado, la Unión Europea hace referencia totalmente de lo contrario. En el caso de Noticias Caracol, también hace referencia del mismo tema. Rajoy destituye al presidente de Cataluña y disuelve el Parlamento y llama a elecciones. Según una información importante que también está el día de hoy generándose. Vamos de inmediato con otro titular también referido a este mismo tema. El presidente Santos se pronunció con respecto a la situación de Cataluña bien temprano en la mañana. No dio mayores declaraciones, pero sí reconoció al gobierno español como el único garante de esta situación. Como bien lo hemos dicho también, la Unión Europea solamente reconoce como interlocutor al gobierno español. Es uno de los datos importantes con respecto a ese tema. Avanzamos con otra información. No se está abriendo puertas a grandes cocaleros. Santos responde a críticas de fiscal. Esto hace referencia de la posibilidad de eliminar las penas carcelarias a las personas que tengan este tipo de cultivos ilegales, pero con una extensión menor a los 3.8 hectáreas. Entonces, con la intención, por supuesto, de no afectar a las más de 400.000 personas que enfrentan esta situación y que, por supuesto, han decidido, según el presidente Santos, incurrir en esta ilegalidad por el tema de buscar sustento para su familia. Es una ley que se está discutiendo y que ha traído bastantes consecuencias y opiniones a favor y en contra. Vamos con otro tema, también desde Colombia. Desempleo en Colombia subió el 9.2% según DANE. Esto es una de las instituciones. Según el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, en comparación con agosto del año 2017, el desempleo descendió a 0.1%. En el mes de septiembre del año 2017, la tasa del desempleo se ubicó en 9.2%, una diferencia mínima del 0.1% en comparación con el 9.1% registrado en agosto del mismo año. Esta información está en RCN. Para finalizar, también con relación al tema de declaraciones del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, él hizo referencia a la posibilidad de la permanencia de los venezolanos en Colombia. Dio una cifra a más de 470.000 personas están en Colombia con nacionalidad venezolana y está totalmente activo el permiso especial de permanencia que su gobierno había anunciado para las personas que ingresaban en una fecha de finales de julio. En este sentido, también la Cancillería el día de hoy, por cierto, entregó declaraciones con respecto a este tema. Solamente los venezolanos tienen esta posibilidad. Es un beneficio que entregó el gobierno colombiano. Y por otro lado, también la Cancillería anunció que pasaron de tener 21 tipos de visa a las personas que evidentemente decidan visitar a Colombia. lo redujeron a solo 3 con la intención de agilizar muchísimo más el proceso y el mecanismo de visado. Son algunas de las informaciones más importantes que se generan en Colombia, evidentemente con connotación internacional respecto al tema de Cataluña, pero también estas son las noticias que por supuesto están acá en la palestra informativa colombiana. Yo soy José Hernando Mujica, esto es RTW24 y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias por ver el video.